Nuestras semanas de rumores de infidelidad, Justin Timberlake rompió el silencio sobre las imágenes que comenzaron a rondar el mes pasado en Internet, donde aparece de la mano con la actriz Alicia Wanwright. A través de sus redes sociales, Timberlake reconoció el hecho ocurrido en un bar de New Orleans y le pidió disculpas a su esposa, la también actriz Jessica Biel, diciendo que había sido un fuerte lapsus de juicio, que había bebido demasiado esa noche, y lamentó su comportamiento, añadiendo que este no era el ejemplo que quería darle a su hijo. Hola, soy Harold Santana, y para más videos como este, suscríbete a nuestro canal de YouTube, Telemundo 51 Miami. Aquí encontrarás los sucesos más espectaculares captados en cámara, lo último del entretenimiento y los mejores lugares de la ciudad para comer. También el acontecer noticioso. Suscríbete ahora.